Bueno, muy bien, ahora sí, estamos en la mañana con ya un amigo, un colega, en el cual saludamos y le damos la bienvenida a Carlos Maldoni. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buen día Griselda, Damiani, a la audiencia de Sintonía. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias por venir, Carlos. En este caso, bueno, queríamos charlar un poquitito, a ver, más allá de lo que tiene que ver con lo que vamos a abordar, que tiene que ver con la localidad, lo queríamos hacer con vos por la trayectoria que tenés, por la historia que tenés, por la profesionalidad que venís desplegando en la localidad ya 39 años como profesional periodista, ¿no? Claro, empecé en mayo del 82, Guerra de Malvinas, todavía estaba la guerra. Eras muy un pibe ahí en aquel momento, ¿no? Claro, 19 años. Claro, muy joven. Y entramos por una pasantía y después quedamos con otro amigo y había que manejarse con cuidado con el tema de los cables que llegaban, porque el único vínculo que había era la agencia Telam, que hoy todavía está, que es la agencia nacional de noticias Telam. Y había que tener cuidado con los partes porque todavía yo le decía al jefe del servicio informativo, le digo, pero ¿cómo? Si Telam es del Estado, ¿por qué hay que tener cuidado? No, dice, pero, a ver, la radio donde yo estaba, las radios eran del Estado y la que donde yo estaba era del Ejército y Telam la tenía la Marina, entonces había problemas internos entre ellos, entonces tenés cuidado porque esto de la Marina publican cualquier cosa. Era así, por ejemplo, LT8 era de la Marina, LT3 era del Ejército, la otra de la Fuerza Aérea, se dividían en las fuerzas los medios, eran oficiales, eran del Estado. Por decirte, el director de la radio donde yo trabajaba era el Teniente Coronel Candel, era el dueño, el director de la radio, Teniente Coronel era. Claro, claro. Imaginate cuando llegaba a la mañana a veces en su despacho, no volaba una mosca ahí adentro, ¿no? Cuando llegaba él. Claro, todo un tema, en aquella época era todo un tema la información. Sí, sí, aparte del respeto que le tenía, una vez me llamó a su despacho, me acuerdo, para preguntarme cosas, pibe me decía, y le teníamos un gran respeto, imaginate. Encima de la autoridad de la radio un Teniente Coronel, época de guerra de Malvinas, gobierno militar. Entonces somos una generación que aprendimos a respetar la jerarquía, cosa que hoy ya se perdió todo. Hoy ya nos fuimos de vuelta para el otro lado. No se respeta al policía, no se respeta a la autoridad, no se respeta a un gendarme. Y entonces después decimos, no se respeta a la mujer, no, no se respeta a la mujer, al policía, al gendarme, al médico, no se respeta nada. Y entre nada que se respeta, no se respeta tampoco a las mujeres, y no se respeta nada. Estamos en una sociedad que no respeta nada. Vos arrancaste justamente la tarea periodística desde el tiempo de que estaban los militares. Después ya viniste a Montemais prácticamente con la democracia, casi puede ser, casi con la democracia, empezaste la tarea periodística en la localidad con Radiolínea. Claro, porque la empezamos a construir en el gobierno militar, porque era en el 83 todavía. Y sí, en enero del 84, Alfonsín había asumido en diciembre del 83, ya inauguramos la radio. Nació con la democracia. ¿Qué cambios importantes notaste o en qué tiempo creés que fue lo más importante de cambio y quiebre en el que llegamos hoy a estar en la situación que está como el país? ¿En qué momento, digamos, desde el comienzo de la democracia hasta acá? ¿A nivel país o a nivel comunicación? ¿A nivel país? Cambio importante a partir de la década del 2000. Ahí han sido un cambio vertiginoso, algunos de ellos para peor, según mi concepto. Claro. Algunos de ellos fueron para peor. Ahí yo noté que es como que, bueno, la sociedad empezó a relajarse en cuanto a lo que es el respeto, en cuanto que es el respeto por las normas, en cuanto al delinquí que no pasa nada, en cuanto a transgredí que no hay ningún problema, en cuanto a que hacer las cosas bien, yo no sé hasta qué punto te favorece en Argentina. Entonces, yo creo que a partir de la década del 2000 comenzaron esos dramas, es decir, comenzaron a ganarse la calle, a ganar la calle cualquiera, con cualquier reclamo, con violencia y una justicia atada de manos donde sinceramente no se imparte ningún tipo de sanción ni de castigo. Toda sociedad funciona con ley de premio y castigo, no es lo mismo el que delinque que el que no, pero llegamos a este estado de Argentina donde no es hoy que la gente se asombra y dice que, por ejemplo, un vicepresidente, un ex vicepresidente acusado de robarse la máquina de hacer moneda, está libre y cobra 400.000 de jubilación, sino que eso es una muestra más del concepto que hay en Argentina sobre la honestidad, sobre hacer las cosas bien. O del mérito que tanto se abre. Es el mérito, hasta se desprecia el mérito, te hablan de forma despectivamente de la mérito, gracias. Bueno, yo nací en otra época, esos valores yo los tenía, así que sinceramente está bien, están que no creen eso, yo lo respeto, pero yo la verdad no me acostumbro a no respetar el mérito, a no respetar la trayectoria, a no respetar... A ver, hace poco acá falleció un señor muy respetado en el pueblo, el señor Anaya, que va a ser recordado y fue reconocido por los medios nacionales como Clarín, por la gran cantidad de desarrollo que él logró en lo que es la sembradora y que también fue el impulso de una empresa que hoy, una empresa nuestra que tiene casi 400 empleados y que da de vivir al pueblo. Bueno, si eso no es mérito, entonces qué es, entonces qué es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Nosotros lo que ya pasamos los 50 nos resistimos a creer que todo es lo mismo, pero bueno, lo que se instala desde medios de comunicación o de una tendencia que hay de pensamiento, que yo espero que algún día cambie, espero, bastante desilusionado, pero espero que algún día cambie, esa forma de pensar de que todo es lo mismo y de que tenemos que ganar la calle por cualquier cosa y una falta de respeto absoluto a las autoridades de cualquier estrato, digamos, desde un presidente para abajo el que quieras. A nivel local, a ver, qué visión tenés a nivel local, Montemais, desde la democracia a la actualidad, o qué es lo que más te ha dejado vos grabado en tu memoria, algún cambio, no sé, socioeconómico, político, que te haya marcado. Montemais tiene dos etapas claramente marcadas, un impulso enorme, que eso es lo que me da un poco de esperanza, me da mucha esperanza, el apoyo económico y, digamos así, la matriz productiva que tiene, Montemais tiene una burguesía industrial y comercial muy importante, que no la tiene prácticamente muy pocos pueblos, donde siempre están tratando de hacer algo más y de crecer. Y como tenemos esa cantidad enorme de gente que son los pequeños empresarios, pequeños comerciantes, grandes empresarios, grandes comerciantes, los pequeños, los chicos, hace que el Estado lo hayamos descuidado un poco y no tengamos hoy en el Estado la gente con solvencia necesaria para llevar adelante una casi ciudad como esta. Entonces hoy tenemos un pueblo que tiene un gran desarrollo en lo que es en lo privado, pero no se condice con el Estado. Es decir, Montemais hoy es una localidad que prácticamente no tiene Estado. Y es la gran discusión social, Carlos, de Montemais, es como que está ahí, no sé si vos lo ves así, es la gran discusión entre la sociedad hoy. Sí, sí, sí. Y la gran división que hay. Y la gran división que hay porque también la misma grieta que existe a nivel nacional existe acá. La grieta no es política, hoy ya no es ni peronista, ni radicales, ni derecha e izquierda. Hoy la grieta es quienes queremos un buen país y hacer las cosas bien y a quienes le da lo mismo todo y vivir de arriba y vivir gratis. Esa es la gran grieta. A mí no me corran por el lado de peronistas, radicales, yo voy con esa grieta. Quienes queremos tratar de crecer, vos en tu radio, vos en tu laburo, el que tenga una carnicería, quien sea, tratar de hacer las cosas bien, desde un carnicero hasta un industrial, y el otro que trata de sacar ventaja, vivir de prestado, vivir de regalado y vivir gratis. Si es posible, a costilla del Estado, mejor. Entonces hoy tenemos un pueblo que no tiene Estado. Con respecto, y justamente volviendo a eso, el tema de qué visión tenés con respecto a los planes sociales y todo eso que se viene dando, que cada vez es más grande el paquete. Exactamente, los planes sociales, está muy bien que exista en cuanto a una ayuda, a un paliativo, a aquella gente que hoy no tiene una salida laboral y que tenga chicos, que por supuesto ellos no tienen la culpa, del desastre del país que los mayores les dejamos. Pero de ahí a repartirlos en forma indiscriminada. Y que hoy, sinceramente, yo veo aquí en Montemaís, un albañil, lo conozco, con nombre y apellido, tiene 75 años y todavía está arriba de los andamios, porque cobra 19 mil pesos de jubilación y está trabajando arriba de un andamio. Y el Brian, acostado hasta las 12, cobra 20, entonces, viste, con 25 años. Claro. Entonces, esas cosas... El mundo del revés. Es el mundo del revés, totalmente. ¿Qué incentivo la producción va a tener? A su vez el Brian, si te va a trabajar en una empresa, no quiere que lo pongas en blanco porque, total, si vos lo pones en blanco pierde el plan. Entonces te trabaja en negro. Cuando te descuidaste, se enojó el Brian, se fue al abogado y te hizo un juicio. Está todo subvertido. Entonces, me parece que los planes tienen que estar sin suscritos. Aquellas personas que sean jefes de familia donde hay chicos en juego, que son las verdaderas víctimas y la verdadera clase que adolece de todo apoyo. Los chicos y los viejitos. Pero un grandote de un metro noventa y que tiene 25 o 30 años y que salga a laburar. A mí me parece. A mí me enseñaron así. Pero, viste, vos decís esto, sofacho, gorila, antipatria. Eso te iba a preguntar. ¿Es difícil en Montemais hacer comentarios, hablar sobre política, sobre economía? ¿Es difícil hacerlo y meterse en la realidad local? No, no, difícil no. Para mí no. Porque, ya te digo, uno como periodista no trabaja para que lo quieran, sino trabaja para decir lo que siente. Si a alguno le duele, bueno, lo lamento. Pero yo hoy, a los 58 años, yo no me callo más nada. Y lo que está mal, digo que está mal. Así que a mí no me corran por el lado ese, no me corran por la zurda, porque conmigo no van. Es decir, yo, sinceramente, no hago periodismo para que me amen. Hago periodismo para decir las cosas que pasan. Está a quien le gusta y a quien no le gusta. Pero para mí es así. Difícil no, yo planteo lo que siento. ¿Has tenido algún tipo de traba en alguna oportunidad a nivel local, digo? No, trabas no. Bueno, sí, expresiones de disconformidad con la forma de pensar, con la forma de decir, sí. Sí, las he tenido, es lógico, porque estoy en lo que se está haciendo hoy, estoy en las antípodas. Claro. Pero traba que no me dejen trabajar, no. No, hasta ahora. Desde mi punto de vista, creo que Montemais, a nivel político, creo que ha tocado el piso en la actualidad. Sí, sí, lo que pasa. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué ha sido lo que ha llevado a que esté hoy Montemais? ¿Cómo está? Me parece que una de las cosas es la no renovación de autoridades en la política, la no renovación de caras. Todos tenemos una fecha de vencimiento, todos estamos cansados, y tiene que haber renovación, tiene que haber renovación de gente, renovación de sangre. Y por supuesto también que la renovación de gente venga acompañada por la capacidad, porque si vos tenés uno que encarna la renovación y no sirve para hacer un cero con el traste, tampoco es la renovación. O sea, a una vez también tiene que haber la calidad de gente puesta en el Estado. Hoy tenemos la calidad de gente puesta en el sector privado. Y el Estado se ha convertido en un lugar donde todos conchavos, todos kioscos, cada uno atendemos un kiosco, y sacamos tajada de eso. Eso sí lo veo yo. ¿Qué crees con respecto a, digamos, si bien no hay renovación de personas que estén en la dirigencia política para que el día de mañana pueda llevar adelante el pueblo? ¿Por qué pasa que no hay nuevas caras? ¿Por qué crees que sucede esto? Primero porque la juventud, y te hablo de juventud por lo menos hasta los 30 años, 30, 35 años, no tiene interés en meterse en política, como no tiene interés en formar comisiones, es decir, no les interesa. Y segundo, porque a veces algunos se meten, ven lo que pasa allí, que no puede cambiar las cosas, que sigue todo en un status quo y se termina yendo. Y tercero también, que Montemay tiene lo que es positivo, pero que a su vez es un problema para el Estado, Damián, que es que la persona capaz la tiene tomada la empresa privada, porque hay muchísima mano de obra. Entonces la persona con capacidad está en lo privado. Y en el Estado queda mucha gente, no digo todos, pero mucha gente que en lo privado no encajaría. Yo te puedo asegurar que yo veo gente en el Estado que la verdad en una empresa privada no estaría ni 5 minutos. Sí, realmente. Hoy tenemos un Estado enorme, ineficiente, 250 personas, caro, costoso, pesado, a la sociedad le cuesta mantenerlo para tener un pueblo que, bueno, está a la vista el Estado que está, el pueblo, no hace falta aclarar mucho. Sí, sí, sí. Griselda, vos tenías una pregunta que te vi... ¿Qué pasa cuando hablamos así, cuando te escucho hablar así de esta manera, Carlos, me trae a la mente una palabra muy de moda que está últimamente, la inclusión? Me parece bien la inclusión. Es decir, ¿cómo nos incluimos en la realidad que tenemos en Montemay? Disconformes, algunos en la sociedad estamos disconformes cómo se vienen dando todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio y cómo aumenta todo lo que tiene que ver con los impuestos. ¿Por qué cuando suceden estas disociaciones con el Estado, cómo podemos incluirnos? ¿Cómo ves vos la palabra inclusión en todo esto? Yo creo que la palabra inclusión en todo esto, por ejemplo, me parece que es la... que el Estado permita la participación de personas más jóvenes y que aporten ideas. Pero si a su vez que permitan, esas personas que atraen ideas también se las acepten. Yo vi la historia con una persona joven que se fue del gobierno y me dijo, yo me fui porque vi que no podía cambiar nada. Entonces se van. La inclusión de personas que traen ideas nuevas, pero a su vez no incluirlo, porque a veces se lo incluye para cooptarlo y que sea parte de un sistema que no funciona. Ahí está la clave. Claro. Vos, si venís con ganas de trabajar, ganas de cambiar las cosas, pero después te cooptan y te ponen en un circuito vicioso donde te licúan en una forma, en una metodología de trabajar donde todo funciona lento, entonces vos pasás a ser parte del problema. Vos llegaste para hacer la solución, para cambiar las cosas. Y después pasás a ser parte del problema porque todo eso que querías cambiar te encontraste con un montón de rechazos desde gremiales hasta en el Ejecutivo que no los pudiste cambiar. Te quedan dos cosas. Me quedo por el sueldo o me voy. Si me quedo por el sueldo, me licúo y paso a ser parte del embutido. Es decir, paso por la picadora y paso a ser parte del embutido final donde entro con toda la ineficiencia y formo parte de la ineficiencia. Pero en total cobro todos los meses. Y eso es lo que se transformó el Estado de hoy. Y con respecto a la política, ¿en algún momento se te ocurrió a lo largo de toda tu vida decir me involucro en la política para ver si puedo cambiar algo o por ahí dijiste ni loco? ¿Cómo ves esa parte? El hecho de, Damián, tener un medio de comunicación por ahí te limita un poco. Sí, seguro. Sí, sí, yo he hablado varias veces. O sea, me han hablado, che, mirá, metete, en varios partidos políticos, en los dos más importantes. Pero no, y ya a esta edad no. No, porque sinceramente, Damián, yo me quiero ir a Rosario cuando quiero, agarrar el auto e irme, vivo una semana o 15 días allá, me vengo, entonces puedo viajar. Me duele mucho, me duele mucho ver cómo está el pueblo, me duele muchísimo, muchísimo. Porque nunca lo vi así. Pero ya hoy no estaría en política, porque vamos a suponer ni de intendente ni de ningún puesto municipal con ningún político, porque, Damián, a ver, si asumí, por decirte, arbolado público o una secretaría o lo que sea, te obliga a estar acá. Y yo me quiero ir cuando quiero, tengo el tanque lleno de nafta y agarro el auto y me voy. Claro. O sea que, viste, quiero tener esa libertad. Ya no estoy a esta edad para estar atado a horario y a esas cosas. Entonces, justamente vos lo que decías recién de ver el Estado del pueblo así, te pregunto porque vos has estado no solamente en medio de comunicación, también has sido parte del centro comercial. Sí. O sea, y te ha tocado ir haciendo distintas cosas. Y hoy ver esto, ¿a qué se debe que el pueblo esté como esté más allá de la política de Estado? ¿Por falta de capacitación de la gente que está adelante? ¿Por qué puede suceder? Primero y principal, hace falta un diagrama. Yo, por ejemplo, hablaba hoy el decaimiento del centro. El centro se nos ha caído mucho, el centro de Montemais. Y ahí vamos a tener hoy, estamos teniendo ya una serie de locales cerrados donde va a hacer falta la inversión y la inventiva del Estado para iluminarlo mejor. Yo había traído un proyecto de Mendoza que era transformar la vuelta al perro con bancos, con macetas, toda la vuelta, por decirte, Mutual Argentino, el AMBERCé Argentino, toda esa manzana, que es la famosa vuelta al perro a Montemais, transformarla en un paseo. De ahí que traje en aquella oportunidad las famosas farolas, esas que vos venís en la calle Entre Ríos. Eso lo copié de Mendoza. Entonces, había pensado en eso, había pensado en varias cosas para reformular el centro. Y el centro está, aparte de todo roto, los cordones rotos, tenés, te hablo, vos salís, tenés el bar ideal a este lado, por la calle 9 de Julio, que está prácticamente en ruida. Que, ojo, valoro la actitud de la gente de la sociedad italiana, hace lo que puede, no tienen plata, le cambiaron el techo, esto va para largo, no tienen dinero, y es obvio, pero mirá la época que se está. A la izquierda, el salón donde estaba el funcional está cerrado, cruzas la calle, hay un salón cerrado, te salva la mutual de Argentino en la esquina. Seguís, doblás para el lado de la librería de Cacho Martín, enfrente hay un galpón que la municipalidad no se lo desocupa, que es de Fabre, en ruinas. Cruzás la vereda, tenés la clínica, un baldío condenado a ser baldío por los siglos de los siglos, porque en Montemais no hay una ordenanza que diga que tener un terreno baldío en el centro para especulación inmobiliaria sea grabado con más impuestos, nunca se hizo, lo dije 200.000 veces, nunca se hizo. Entonces, ese latifundio va a estar ahí por los siglos de los siglos, un terreno lleno de yuyo a veces, porque si no va a la municipalidad no lo corta nadie, en pleno centro. Si vos seguís, Damián, ahora tenemos Casa Palavicini que cierra. Sí, muy pronto. Cierra esa esquina, imaginate, fantasma. Y enfrente, si algo faltaba, era el famoso y bendito Banco de Nación que no llegó nunca. Que no llegó nunca, exacto. Y ahí está un baldío. Que era sabido que no iba a llegar. Bueno, ahí está. Entonces, ahora compraron el terreno, ahí lo dejaron. Yo no sé si esto lo han movido o no en Buenos Aires para ver qué va a pasar, porque eran tres naciones de esa pose en Montemais, de esa se alcanzó a hacer, pose en Montemais no. Entonces, ahí quedó también un baldío enorme en la esquina. Si vos ves, ni hablar de la calle Jujuy. La calle Jujuy entre Ríos y Nueve de Julio, bueno, eso es. Sí, sí. Sí, fantasma. Eso es zarajevo, eso es bombardeo. De noche pasás, es una boca de lobo, todo oscuro, todo apagado. Los locales que están, lo que era la ex liquidadora, toda esa parte, vos viste el estado que está. Terrible. Entonces, hay un decaimiento importante que me parece que ahí la municipalidad le va a tener que poner, aparte de reparación de vereda, reparación de calle, iluminación, iluminación a baja altura, porque la que está a alta altura, las plantas la tapan. Es decir, por lo menos la vuelta al perro tratar de mejorarla, porque el centro se nos está cayendo. Pero estamos a años luz de mejorar todo eso. Sí, 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 porque aparte no... Mirá, te hablo de un detalle, bueno, o sea, vos acá das sugerencias, pero es lo mismo que nada. Estamos en época cosecha. Los camiones, ahí yo decía de ponerle un poquito de pedregullo, la banquina, sobre todo la banquina, sería la banquina norte de la ruta 11, donde está toda la línea de alumbrado, desde Ibecora hasta acá, porque los camiones paran ahí, porque somos un pueblo agrícola, somos un pueblo agrícola. Entonces tenemos que dar, ¿cómo decirte?, comodidad para el transporte agrícola. Carlos Paz es turístico, entonces da comodidad de hoteles para el turista. Nosotros somos agrícolas, demos comodidad a la logística agrícola. Pongámosle pedregullo para que cuando llueva no sean todas lagunas de barro. Y ¿sabés qué decía yo? En todas las columnas, eso se fabrica con latas de, puede ser desde fertilizante, de aceite, con una abrazadera en cada torre para que los camioneros tiren, porque comen ahí y todo, no hay baño, bueno, comen ahí y todo, entonces puedan tirar en la lata y no quede toda la basura ahí. Claro, está hecho de residuos. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale hacer eso? Es inútil, no aporte... ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De incapacidad o de dejadez? De dejadez, no les importa, no les importa. No, no, no le importa el pueblo lindo. No, 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 aparte hay, a ver, hay un bar ahí, una choripanería, ¿qué es lo que se puso a la entrada del pueblo? Cerca de la Rotonda M, en el ingreso del Chubut. Bueno, el dueño no está en Montemay, ¿qué esperan para sacar eso? El acceso a Montemay da asco. Vos entras a Montemay, ni hablar pose, bueno. Entras a Montemay, todo ordenado, todo prolijo. Esto da asco. Ahora, vos le sugerís una idea, y sabés qué es lo que te contestan, vos venís de Servini. Lo mismo que en la Nación, cuando vos en la Nación planteás un problema, te dicen que sos de Macri. No, ni de Macri, ni de Cristina, ni de nada. Claro, no tiene nada que ver. El problema está ahí. El pozo no es ni de Servini, ni de Motura, ni de Trote. El pozo está ahí, tapalo. Claro. Pero además, como nosotros lo vemos, es decir, como yo lo veo, también lo ve la gente que va y viene por la ruta provincial número 11. Pero sí, el tierral en la rotonda, el tierral que hay. En todas las calles, Carlos, porque si uno transita por las calles de pavimento, uno a la tardecita cuando va bajando el sol, o a la mañana temprano cuando va amaneciendo, se ve todo marrón y eso es el polvillo que hay sobre la calle de tierra. Permanentemente. ¿Cómo puede ser que Montemaís en Lectoriano tenga una barredora, por ejemplo? Sí, y que, a ver, yo calculo que Carlos Paz, mira vos, te hablo de dos situaciones distintas. Una que es una ciudad turística. Carlos Paz no debe tener la misma cantidad de agentes públicos en la calle en enero que en mayo. Claro. Bueno, porque en enero es la explosión turística. Bueno, nosotros somos agrícolas. Deberíamos tener programado y acordado con las empresas agropecuarias de Montemaís que utilizan la logística de los camiones, va a renderos todos los días, después arreglá con la empresa cómo los pagás, todos los días sacando la tierra. Acá regamos el pavimento. Sí, sí. Pero, es decir, yo estas cosas ya te digo, vengo y te las cuento a vos, yo ni las discuto más, casi ni las digo más por debajo, ya me cansé. Sinceramente. Y vos me decís, tenés ganas de plantear la municipalidad, no tengo más ganas de hablar con nadie, no tengo más ganas de discutir con nadie, porque para mí es un caso perdido. Para mí es una causa perdida. Esto ya está, algún día alguien entrará con más ganas, no sé, esto hoy es una causa perdida. Pero hoy un camión regador regando el pavimento del pueblo, yo digo, tanto invertir, tanto las industrias, generar empleo, tanta gente de afuera que viene para esto. En una posible elección en 2023, que supongamos que este gobierno no continúe, y que aparezca un gobierno nuevo, ¿crees que pueda dar vuelta a las cosas en tan solo 4 años? No, no. Porque este estado que tenemos tiene un tumor, llamémosle así, que va a ser muy jodido de estirpar. Vos, hasta que no logres acomodar la cantidad de personal que tenés, que se vayan jubilando para ir bajando la planta, hoy Montemay tiene 120 empleados públicos de más. Y eso es un condicionante. Y se siguen sumando. Y siguen sumando. Para que la gente tenga una idea, cuando se fue Daniel Bonetto en el año 99, Montemay tenía 88 empleados. Hoy tiene 250. Y el pueblo no creció el 200% más. ¿Te das cuenta? De 88 empleados. En el año 99 tenemos 250. Y eso es un condicionante, porque todo lo que vos conseguís es para pagar los sueldos. Entonces... Y no se vuelca tampoco en mano de obra. ¿Y qué se va a volcar? No, exactamente. Tenés el otro problema. El otro problema. Que no se vuelca, que la gente no ve el resultado de esa cantidad de mano de obra. El pueblo debería estar encerado. Y es un chiquero. Lamentablemente Montemay tiene esa situación en la cual hoy vos ves la parte privada. Claro. Que uno ve a simple vista nada más. Ruta provincial número 11. Ingreso viniendo desde el lado del río. Las empresas que han hecho un trabajo espectacular. Si bien es a beneficio de la empresa, pero han mejorado ese ingreso. Ha quedado muy bonito, limpio. Todo de una mano. Porque del otro lado vemos y hay unos yuyos enormes, unas banquinas hechas a pedazos. Cuando entras al pueblo, el ingreso de las calles rotas, ya sea tanto el ingreso por Chubut o por Santa Cruz, cuando uno tiene que pasar la parte del ferrocarril, es un desastre. Hay que esquivar el cráter. Digo, es un panorama de Montemay que ves la parte privada que es una barbaridad. Claro. Y la parte pública un desastre total. Está completamente como peleada las dos partes, ¿no? Yo los otros días doblaba por la rotonda oeste y veía la concesionaria Ginza Toyota tapada de tierra. Había gente parada afuera y la tierra, los camiones las había tapado. Gente que estaba trabajando ahí, cambiada. Y ahí agarraba los pozos de la Perón. Digo, ¿qué le cobran a esta gente? No le barren, no le tapan los pozos. ¿Por qué tributa una empresa? ¿Qué contraprestación recibe? Los pozos de... La verdad es para que la concesionaria pruebe las camionetas 4x4, porque los pozos que tiene la avenida Perón es para probar la calidad de la chata. Si alguno compra una 4x4, lo pone en la Perón y la podés probar ahí. Lo que es frente central, ¿cómo viste? Lo que es son querates. Tremendo. Sí, así en todos lados. Vos planteás estas cosas y... Bueno, sos de la contra, sos gorila, sos esto. Por eso no me interesa debatir, no me interesa hablar con nadie. Me saturó. El estado de Montemay me saturó. Pero para ponerlo de entrecasa, viéndolo así, estamos en el horno. En el horno. Es gravísimo. En el horno. Es desilusionante, decepcionante. Pensate que alguna vez Montemay, digamos con la potencia que tiene a nivel económico e industrial, podía llegar a estar así. No, no, nunca, nunca. Era un pueblo hermoso, el centro era lindo, lleno de negocio, iluminado. No, no. No, estamos en una situación tremenda. Tremenda. Pero aparte, aparte, no hay voluntad de cambiar, que eso es lo peor. Claro. Porque si vos, Damian, estás, no sé, tenés obesidad mórbida y pesás 180 kilos, pero tenés, y tenés ganas de bajar, de superarte, entonces, bueno, te habla un médico, te llamo esto, te hacemos tratamiento. No, no, vos pesás 180 kilos y querés pesar 200 y morirte comiendo. Y bueno, este gobierno se quiere morir y comiendo, ¿qué quiere hacer? Es inútil que aportés ideas, no te las va a tomar nadie, nadie. Están cerrados en lo de ellos. Lo lamento mucho si les gusta bien y si no, sabés que yo no tengo ningún problema. Carlos, con respecto a lo que tiene que ver con el medio de comunicación, ¿en algún momento te replanteaste seguir en la función o con respecto a las distintas circunstancias que se fueron presentados? No, no, seguir, sí, seguir porque, viste, qué sé yo, tenés la gente que te sigue y mientras haya público que te sigue y que uno pueda seguir planteando las cosas del granito de arena de un poco conocimiento que uno pueda llegar a tener. Sí, seguir, seguir. Quiero que... Por ahí la pregunta estuvo mal efectuada, digo, por allí en el hecho de la parte periodística me refiero, es decir, seguir abordando los temas o no. Sí, sí, seguirlo. Mira, más, nosotros, Damián, hicimos un logro en conjunto que hace un año se planteó y que lo logramos, que es la electrificación de Levita. Exacto. La hicimos nosotros. Que no venga con el juego que no, ya lo teníamos en carpeta, qué sé yo, mentira. Nosotros, ¿te acuerdas que empezamos a hinchar con ese tema y hoy Levita está electrificado y la gente paga su luz? Totalmente. Cuando sabías que había ahí un empleo municipal con un negocio que tenía la luz gratis, con cuatro o cinco heladeras. Lo hicimos nosotros eso. Bueno, entonces, si vos podés lograr cambiar las cosas en algunos aspectos, cambiarlas, me refiero... Para bien, para bien. Cambiarlas para bien y cambiarlas, pero aparte, no es que te van a venir a decir, che, Damián, qué bueno. No, te van a putear, te van a tratar mal porque no les gusta que vos le digas esto, pero al menos la cosa cambió. Al menos cambió. Ahí llegamos, ¿no? Al trabajo que hace Sintonía, que hace Damián en el Consejo Deliberante. Ah, perfecto. Perfecto. ¿cómo lo ves desde el punto de vista del periodismo? Es decir, no el hecho de decir, sino es un trabajo que cuesta el rechazo del Consejo Deliberante. Sí, sí, aparte es un antes y un después de lo del Damián es pionero en esto porque nosotros lo hacíamos en el momento de la televisión, después nos dijeron que no fuéramos más porque iban a trabajar en comisión. Esto te hablo de la década del 90, principio del 2000. Y después no lo seguimos más, pero así, en forma continuada y de tanto tiempo, antes de él no hubo nadie de tantos años seguidos en el Consejo. Claro que no gusta porque eso después se trata, se debate y claro, el periodismo molesta. Es que el periodismo está para molestar. No estamos para que nos den besos y que nos hagan. No, y para aplaudir. No, no. Estamos para... Y si no te quieren, bueno, no estamos para que nos quieran. Hay un dicho que dice la gente por allí en la calle, yo, o por lo menos me lo han dicho en varias oportunidades, yo jamás le voy a agradecer a un político que haga algo o cuando hace algo bien porque yo lo elegí y para eso es la función que tiene que cumplir. ¿Cómo partís? Sí, porque gratis no lo hacen. ¿Vos compartís ese modo de pensamiento? Claro. Gratis no lo hacen. Digo esto... Es lo mismo que si mañana un cliente tuyo de publicidad te tiene que agradecer porque le haces publicidad. ¿Vos se lo estás haciendo gratis? ¿Vos le estás cobrando? No, no, claro. Obvio. La diferencia por ahí es que lo que se hace a través de la parte municipal, como estamos hablando de Montemais, tiene que ver con un sueldo que es pagado por la gente. Exactamente. El Estado no genera riqueza, el Estado capta riqueza del sector privado y la distribuye. Ningún Estado, ni municipal, ni provincial, ni nacional. El comentario que te hacía era justamente porque un vecino en las calles que se han hecho estas de pavimento nueva, por allí cuando se han hecho alguna inauguración, dice, yo jamás voy a ir al acto a la inauguración porque esto se hizo con dinero que me pidieron de mi propio bolsillo y encima lo están inaugurando como obra municipal. Por eso digo también un poco el enojo de la gente, ¿no? Sí, tiene razón, claro. La gente tiene razón. Aparte, yo voy a esto, ¿sabés qué se perdió? Se perdieron las formas. Yo digo siempre, si vas al baño, al menos cerrá la puerta porque si sos empleado municipal, no estés en la mañana, a las 10 de la mañana, fumando y tomando café en la esquina del bar ahí de las chicas Ojeda, donde te ven todo el mundo, por lo menos escondete o andate a otro lado, al menos que no te vean. Es decir, al menos, yo sé que no podemos cambiar nada, ya sé, ya está todo perdido, estoy entregado, como dice el tango, arrésteme sargento, ¿viste? Ya está, ya está, yo con esto no... Pero al menos cuida la forma y escondete. Al menos, que no te vean, porque la gente, yo se lo dije a un funcionario un día, la gente no es tonta, esto no es Buenos Aires o Córdoba donde no conocés la cara de quien trabaja. Acá vos conocés quién es quién y quién trabaja. Vos pasás caminando o fuiste a la farmacia a comprar el remedio porque cobrás 19 lucas de jubilación, a ver si te lo cubre el PAMI, no te lo cubre el PAMI, que no te alcanza para nada y vos pasás ahí y ves tipos tomando café que ganan 100 lucas por mes. ¿Cómo crees que le cae al vecino? ¿Cómo creen que le cae al contribuyente? Entonces, al menos sean prolijos y escóndanse. Fórmense un lugar, vayan a la sede argentino, vayan atrás a la sala de juego, al menos que no los vean a las 10 de la mañana cafeteando en los bares. Tengan ese cuidado, por lo menos eso. Si van al baño a hacer caca, cierren la puerta, al menos le pido. Lo que pasa es que se ha llegado a tal punto de que no interesa en absoluto lo que pueda pensar el ciudadano y se hacen ese tipo de cuestiones. Yo me siento a tomar un café a las 10 de la mañana, por más que sea horario laboral. Yo he visto gente que tiene que estar en horario laboral y que pasa muchas veces dando vuelta en auto frente al estudio de la radio y uno se pregunta, ¿pero por qué si es horario laboral municipal y son empleados o son funcionarios? Entonces es como que se ha llegado a un punto en el cual al Estado no le importa nada, en donde no se regula nada, en este momento donde hay un desgobierno en el cual cada cual, vos lo dijiste bien claro al principio, cada cual tiene su kiosquito y cuida su kiosquito, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Por eso te digo que al menos cuidemos la forma, al menos eso. Al menos cuidemos la forma. Si te vas a poner a cafetear a las 10 de la mañana a la hora de la hora de la hora un lunes, al menos escondete. ¿Qué sé yo? Ya sé que no podemos cambiar más nada, pero ya no se puede cambiar más nada acá. Acá no se puede cambiar más nada. Se supone que es un trabajo muy ajetreado, ¿no? Se supone que no tenés tiempo de respirar desde que ingresás hasta que te vas de tu puesto a laborar si estás en una función pública. No tenés tiempo de tomar café, tal vez. Te lo merecés y sí, tal vez sí. ¿Por qué no? Pero no sé si tenés tiempo. ¿Sabés qué me dijo un empleado municipal que hace muchos años que está ahí? Él venía de la fábrica de Agrometal y entra a la municipalidad y cuando se rompió una herramienta él estaba en la calle y dice, hay que llevarla, dice, porque hay que ir a tal lugar a sacar la basura y se rompió y le dice uno lo de empleo más viejo, no, pibe, acá es mucho más tranquilo. Acá es mucho más tranquilo. Te hablo de 20 y pico, 30 años atrás. Mucho más tranquilo, acá no hay que apurarse. Entonces con ese concepto, con ese concepto tenemos el Estado que tenemos. Tenemos el Estado que tenemos. Y si aparte vos ponés en algunos lugares del Estado gente que ha sido descartada en la actividad privada por ineficiencia y bueno, ¿qué pretendés? Es lo mismo que si a la selección nacional en lugar de Messi vamos vos, yo de delantero, ¿a quién le podemos hacer gol? Y bueno, esto es lo mismo. Tenés que armar un equipo competitivo. Los funcionarios muchas veces cuando no quieren asumir los errores echan la culpa, ¿no? Y muchas veces esas culpas van dirigidas al sindicato, que muchas veces cosas que no puedan hacer la culpa la tiene el sindicato. ¿Crees que todo pasa solamente por ahí? No. No pasa todo por el gremio, no vamos a ser injustos en eso, ¿no? Pasa que vos a veces sos lo que te dejan hacer. Claro. Sos lo que te dejan hacer. Y si vos no tenés una, toda la mañana una hipótesis de tarea, es decir, una rutina de tarea, alguien que dirija, alguien que mande, alguien que comande para ver qué es lo que vas a hacer todos los días, y alguien que te controle y vos sabés que si no nos controlan, ya lo decía Perón, los muchachos son buenos, pero si los controlan son mejores. O sea, si vos no tenés ausencia de todo tipo de control, a mí me dejan, y bueno, tomo café, pongo los pies arriba de la silla, descanso, pero ¿por qué? Porque tengo cero control y cero cultura de la competitividad de lo que hay que hacer. Entonces cobro el sueldo y me quedo en el molde. No es toda la culpa del sindicato, ojo. Carlos, yo creo que en mi opinión personal creo que este gobierno, por lo menos el que tenemos hoy, ha llegado desde mi punto de vista para destruir lo poco que funcionaba. ¿Cómo veis hoy? Hoy tenemos una situación también que está vista en la parte de tránsito donde vemos motos con escape libre, donde hay un descontrol absoluto desde que, bueno, se ha sacado de función a quien estaba antes en la dirección. ¿Cómo veis toda esa parte? Tránsito, obviamente, es sabido que cuando saliera Jiménez iba a suceder esto, este desastre que hay, y no va a ser fácil encontrar a alguien. Es decir, si bien es cierto William Césped decía que no somos irremplazables, no, está bien, no somos irremplazables, pero no va a ser fácil encontrar hoy gente que esté dispuesta a asumir el riesgo de estar en la calle con los chicos. Yo me acuerdo cuando yo era pibe, mi papá me empezó a dar la camioneta y no tenía cumplido los 18 años. Y me hicieron una multa, me la dejaron en el parabrisa. Primero explicarle a mi papá. Me cantó a reto, dijo, ahora no agarrás más la chata hasta que no cumplí los 18 años y sacá el carné. Y después ir a pagar la multa y uno con miedo, vos veías al inspector, le tenías miedo. Hoy estamos en una sociedad de libertinaje, en la anomia total, los chicos hoy no solamente se alcoholizan a los 14 años, sino que también consumen. Entonces hoy, si vos no tenés en la calle una persona con la capacidad suficiente y que tenga el aguante suficiente para poder actuar en cuanto haya que secuestrar una moto, parar una fiesta clandestina, lo van a pasar por encima. Y es más, si vos ponés a cualquier persona, corres el riesgo que te lo agarre una patota y encima tengás que pagarle una hospitalización o que ocurran hechos peores. Entonces hoy no es tan fácil la calle, no es tan fácil ¿por qué? Porque los pibes te enfrentan. O sea, no es más como nosotros, éramos chicos y le teníamos miedo, le teníamos respeto al policía que te mandaba a tu casa. Hoy se terminó. Claro, hoy quienes son nuestros abuelos y bisabuelos dicen, hoy mandan los chicos. Pero aparte, y aparte el padre también te hace problema. Entonces hoy el pibe te manda al diablo y te desafía a las trompadas, se te vienen 4 o 5 y vos estás solo. ¿Qué haces? Entonces no le va a ser fácil el manejo de calle que tenía Jiménez. Olvídense, no van a conseguir a nadie. Olvídense, eso ya te lo van a decir. Que lo hagas como lo hacía Jiménez, olvídense. Porque ya te digo, está muy jodida la sociedad, muy violenta y encima hoy con los componentes que tenemos que antes no los teníamos. Antes era difícil ver a un chico de 14 años borracho, hoy lo tenés borracho, drogado, tirados en la calle y con el papá que todavía lo apaña y te enfrenta a vos. Entonces, ¿qué quiere hacerle? Totalmente. No sé si te queda alguna pregunta, Griselda, si no... Un millón, pero ya no tenemos tiempo, Carlos. Dejamos la... Lo vamos a invitar en otra oportunidad de vuelta. Pero es complicado, ¿no? Estamos en un sistema que no solamente tiene que ver con las autoridades, creo que nosotros la sociedad en general somos culpables porque tenemos como para ir redondeando y terminar. ¿Qué opinás de todo lo que tiene que ver y toda la discusión que se vino dando en cuanto al aborto gratuito? Legal y seguro. Al tema del aborto, sí. A todo lo que tiene que ver con el último movimiento en cuanto al aborto. Que ya hay repercusiones en contra de los profesionales porque una joven acaba de morir hace un par de semanas y dice, bueno, ahí vamos por la mala praxis, qué sé yo. En ningún momento se dijo o en ningún momento los profesionales dijeron si vamos a hacer un aborto es seguro. Partimos desde ahí. Sí. El aborto no es seguro. Es una invasión al cuerpo de la mujer que es una invasión importante y que corre riesgo sea practicado libremente dentro de las leyes o fuera de la ley. Yo tengo una postura que no estoy de acuerdo, pero bueno, cada uno, ¿no es cierto? En eso yo no me meto, yo tengo una postura particular, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, en eso acato, es ley, por mayoría, bueno, está bien, pero no estoy de acuerdo en eso, sinceramente. Pero lo vamos a dejar para en otra oportunidad, vamos a abordar otros temas, así que por ahora te agradecemos, Carlos, felicitaciones por los 39 años de periodismo, de profesión, a full, y bueno, ya en otra oportunidad vamos a hablar de algunas otras cuestiones también. Vamos a hacer un aporte de la confusión general. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Carlos Maldón, periodista, aquí charlando en sintonía en esta mañana de día lunes. Seguimos hasta la hora 12.30.